Hola a todos y bienvenidos a TV Cotilleo. Aquí encontrarás las noticias más frescas del mundo de la prensa del corazón, análisis exclusivos y todo lo que necesitas saber sobre la vida de los famosos. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ni un solo detalle. Cristina Pardo, sobre Juan Carlos I, no sé qué hace llamando para que una señora salga en pelotas en interview. Cristina Pardo y el resto de más vale tarde reaccionan en este vídeo a la noticia de Pilar Eire, donde explica que el propio rey Juan Carlos habría negociado el caché y demás aspectos de los posados de Bárbara Rey en interview. El rey Juan Carlos habría ejercido como, manager, de Bárbara Rey a la hora de negociar su caché en sus posados de la revista interview. Así lo cuenta Pilar Eire en un artículo donde asegura que era el propio emérito quien llamaba al presidente de la editorial para decirle que Bárbara Rey tenía que salir. Iñaki López explica en el vídeo sobre estas líneas que el monarca, además de negociar la cantidad que percibía la vedette, incluso exigía que fotógrafo tenía que hacer las fotos, controlaba todas las facetas creativas aparte del montante, señala. Cuantas más noticias salen, más fuera de sitio veo al emérito, comenta Cristina Pardo, que asegura no entender que hacía el emérito levantando el teléfono para que una señora salga en pelotas en la interview. La desnudaba el propio rey, la vendía, llegaba a una redacción donde se hablaba con toda naturalidad y nadie decía nada, apunta Benjamín Prado, para el que lo más sorprendente es el silencio que ha acompañado las trapacerías del rey durante cuarenta años. Una pena que abandonara esta rama de negocio, porque estoy seguro que con una llamada solucionaba lo de la oreja de Van Gogh, ironiza Iñaki.